Cinco jugadores que cambiaron de selección para ir a Qatar 2022. En primer lugar tenemos a Iñaki Williams. En 2015 jugó con la selección sub-21 de España. Se descantó por jugar por su segunda nacionalidad, Ghana. Dos, Matty Cash, jugador nacido en Reino Unido, que ha visto muy complicado ir a la selección absoluta de Inglaterra, por lo que solicitó la nacionalidad polaca en 2021. Está jugando en Qatar 2022. Aymeric Laporte, quien en su etapa juvenil jugó con Francia. En 2021 se nacionalizó español y fue llamado inmediatamente por la selección absoluta de España. Cuarto, el delantero argentino Funes Mori, quien tras jugar durante varios años en México decidió nacionalizarse. Fue llamado para jugar en Qatar 2022 por el Tata Martino. Y quinto, Munir El Hadadi, que debutó con España en 2016. En 2017 solicitó a la FIFA poder cambiar a su segunda nacionalidad y de esta manera forma parte de la selección marroquí en el Mundial de Fútbol. ¿Qué otro futbolista recuerdas tú?